Sí, está aquí nuestra cónsul. Es importante que estemos aquí con nuestra cónsul en las primeras votaciones. Muy tempranito no concurrió mucha gente, pero que se animen a venir a votar, que es propio de ustedes. Es un ejemplo de ayuda desinteresada. Muchas gracias a la cónsul. Sí, a la señora Cónsul. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. El otro me da la cónsul a la gente porque está muy bien, horrible. Yo sé que una de las votaciones cuando más llueve es directamente proporcionada a la asistente. Esta, aquella. Igual es pasada. La noche cubre ya. Sí, sí, sí. Sí, sí. De la ciudad a las calles que cruza la gente con pausa la chisera. La luz artificial con débil proyección. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Propicia la penumbra que esconde en su sombra venganza y traición. Sí, sí. Después de enamorar, vuelve a su humilde hogar. Luis Enrique el plebello, el hijo del pueblo, el hombre que supo amar. Y que sufriendo está esa infamante ley de amar a una distócrata siendo plebello. Terémulo de emoción y se anive en su canción. El amor siendo malo, tiene algo de divino. Amar no es un delito porque hasta Dios es la voz. Y si el cariño es puro y el deseo es sincero porque robarme tiene la fe del corazón. Mi sangre aunque plebella también, niña de arrojo. El alma es que se hermira, la primera persona peruana, la primera persona en Galicia. Ella es la noble cuna y su humilde plebello. No es distinta la sangre y es otro el corazón. Señor, porque los seres no son de igual valor. Mi sangre aunque plebella también, niña de arrojo. No es distinta la sangre y es otro el corazón. El alma es que se hermira, incoparable amor. Ella de nobre cuna y yo humilde a mi hermana. Hola, ¿vienes a votar? Pues ya has votado. Todavía no. Dale, José. ¿Qué tal? ¿Qué tal cómo estamos aquí como coordinador? No. ¿Ya votaste? ¿Qué tal? ¿Qué impresión? Ahora vas tú Pues muy bien, Pilar ¿Es la primera vez que votas aquí en España? Sí ¿Y qué mensaje le darías a todos los peruanos aquí en Galicia? Que vengan a votar Es importante Pronto vienen las presidenciales Tenemos que estar todos presentes Pues muy bien Eres del colectivo de Chiribaya, ¿verdad? De Chiribaya Muy bien, pues nada Y salesiana como yo Claro que sí ¿Qué pasó? ¿No vas a poder votar? No, es que tengo que hacer el cambio de domicilio Ajá Y ya me explico la bandita Y ya me voy a hacer el cambio de domicilio Y la próxima vez voy a hacer el cambio de moda Yo creo que el cambio de moda debe ser así Sí, nada, Leo Para todo, ¿sabes? Sí, sí Para el cambio de domicilio Este es un matrimonio Un galego peruan Esta es mi tierra Así es mi Perú Esta es mi tierra Así es mi Perú La 140 ¿Cuánto vota no está ahí? 140 140 140 140 Bueno, ¿cómo la voz de la gente que está ahí? Sí, la voz de la que tiene que ir en la situación Es que la encuesta Hola, buenas Señora La riqueza de su costa Debe de uno sin llenar Y la siena La riqueza de su costa Es usted residente aquí en vivo, ¿no? Sí ¿Y esto ha sufragado o ha estado miembro de mesa? Ya me sufragamos Esto es todo el apoyo de la profesión ¿Qué? Dale ¿Cuál es su...? ¿Qué es lo que piensa usted de este referéndum? ¿Cómo dice? Que es un paso importante para que la democratización Encierne en este nuestro país Sea claro Sea transparente Y sea legal Para que la tierra La ventana Ella limpia Su importante No le digo que lo puedo Yo te llamo Ya ¿Segura? Entonces ¿qué? Después Yo te llamo ¿Ya? ¿Vale a la ventana É�� picky Esta es mi tierra, así es mi Perú Esta es mi tierra, así es mi Perú Raza que al mundo escribiera la historia viril del imperio del sol En arbolada flamea, su bandera bicolor En costa, montaña y sierra, con paz, trabajo y amor La riqueza de su costa, en el mundo sin igual Y la sierra, generosa, con un pica de tropal Mientras la montaña espera, en la valla a conquistar El orgullo de mi raza, es la historia del Perú Y quiero que este tontero, sabor a gratis Que se escuchen los cuatro vientos, en el mundo de San Cristino No dice nada, esta es mi tierra, así es mi Perú Esta es mi tierra, así es mi Perú ¡Gracias! 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 Mira qué lucho! También vas a votar Sí, es importante, ¿no? Es importante, ¿no? Sí Laura, tú tenías que votar en Barcelona, ¿no? No, en Madrid. En Madrid, pero eras miembro de mesa. Sí, en su frente. Y bueno, ¿cómo has resuelto todo esto? Porque tú has estado malita. Sí, estoy con una baja por su magia y me lo he tramitado con la secretaria del consulado aquí y va a tratar de solucionar. Sí, pero lo importante es que estás aquí presente. Sí, claro, yo siempre procuro cumplirse. Sí, sí. Hace muchísimo tiempo que vives aquí en Galicia, ¿no? 26 años. 26 años.